... Gente de Orbita Rock Rock al Parque 2015, estamos ya terminando este primer día aquí en el Parque Simón Bolívar, pero no podíamos saltar esa entrevista con la banda que ha hecho la apertura en el escenario plaza del Parque Simón Bolívar en este Rock al Parque 21 años. Gracias gente de Diamond Mask por acompañarnos. Bueno muchachos, primero que todo, la percepción, ¿qué sintieron por presentarse y estar en Rock al Parque 2015? Bueno, primero que todo, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, pues a ver, es un reto grande, ¿no? Abrir el festival es algo que no es fácil para cualquier banda, creería yo, porque pues nosotros como cualquier otra banda esperaremos tener mucha más afluencia de público y pues desafortunadamente pues sabemos que es difícil que llegue todo el mundo a esa hora, ¿no? Pero pues creo que fue una experiencia bastante interesante, nos sentimos muy cómodos en el escenario, estuvimos muy acoplados y pues simplemente vinimos a lo que vinimos y creo que lo hicimos bien y la respuesta del público se vio, ¿no? Los pocos que vinieron se sobraron el evento y todo estuvo muy bien. Bueno, siempre es un reto para muchísimas bandas llegar a Rock al Parque, pero quiero saber de primera mano, que mejor de ustedes, siendo una banda de convocatoria, ¿cómo fue todo ese proceso? Y si hay algún detalle que ustedes pueden comentar, alguna agrupación joven de pelados que estén viendo y que tiene como algún objetivo en algún año presentarse en Rock al Parque. Bueno, la verdad el proceso para poder tocar en el festival es un poco tedioso, es una cuestión en la que hay que llenar una cantidad de documentos, pasar un proceso que es un poco largo, entonces es tedioso, digamos, de alguna manera, pero pues de alguna manera también hace que tome una como esa responsabilidad, ¿no? Como de llenar cualquier requisito, etc. Nosotros hicimos todo el proceso, pasamos el primer filtro y ya pues simplemente pasamos a audiciones y lo logramos. Se dio pues yo creo que a raíz del trabajo que llevamos de cinco años, ya lo habíamos intentado dos ocasiones anteriores, no tuvimos la fortuna, pero esta vez ya lo logramos. Y pues bueno, a ver, no sé, el consejo que yo le podría dar a las bandas nuevas es que se sienten y hagan las cosas a conciencia, trabajen duro, no lo hagan simplemente porque están buscando algo, sino que lo hagan realmente de corazón, que traten de ser lo más profesionales posibles en cuanto a la parte de producción, etc. Y que se tomen este cuento en serio, porque esto es una vaina que si uno se la toma en serio, uno la hace. Bueno, tomando un poco el eslogan de Rocal Parque 2015 que es cultura de paz, hablemos, tomemos un poco ese eslogan de cultura de paz y abordémoslo a las letras y a la presentación de ustedes. ¿Cómo hacen cultura de paz ustedes en los escenarios cada vez que se presentan? Pues principalmente yo creo que es el concepto, uno de los conceptos que maneja la banda, es buscar esas antiguas sensibilizaciones, esas enseñanzas que dejaron ellos, que por lo que se conoce en la historia ellos eran muy unidos, ¿no? Y lo que vemos en Rocal Parque, pues vemos esa unión de personas que vienen a apreciar buena música y buscando no afectar, sino tranquilos, ¿no? Y eso es lo que se busca. Entonces, de esa manera nosotros yo creo que es que hacemos la unión de esa cultura de paz. Ok. Sí, hablando de lo que dice Jonathan, me parece que nosotros también queremos mostrar como esa conexión que tenían antiguamente las civilizaciones con la tierra, con el cosmos, ese respeto hacia todo lo que nos mantiene a nosotros. A la naturaleza. Sí, claro, ante todo, pues ese es como el mensaje de Dios más aquí para la gente sobre cultura y paz. Y estamos nosotros. Bueno, muchachos, recordemos las redes sociales, recordemos dónde nos pueden encontrar, dónde pueden tener toda la información de próximos eventos o lanzamientos próximos que estén por hacer. Entonces, recordemos dónde pueden estar contactados y dónde pueden escuchar su música, que es lo más importante para todo este público de Rocal Parque. Bueno, sí, la gente nos puede ubicar prácticamente en todas las redes sociales conocidas, ¿no? Lo que es YouTube, Twitter, Reverb Nation, SoundCloud, Instagram, etc. Entonces, simplemente ponen Dione Mask. Recomienden una canción, que digan, escuchen esa que aquí nos identificamos. Bueno, el tema que, digamos, más está sonando es The Beginning, ¿sí? Ok. Que es el nombre que lleva el EP de la banda. The Beginning y, pues, simplemente ustedes ponen allí Dione Mask, se escribe THY, unmasket. Y ponen The Beginning y ahí aparecen, pues, toda la, digamos, la lista de temas que tenemos, los tres videos que tenemos en el momento. Van a haber unos videos que vamos a ir subiendo progresivamente. Y, bueno, en cuanto a eventos, estamos invitados al Festival de Festivales, que es en noviembre. Más o menos. En octubre, noviembre, no recuerdo exactamente la fecha. Es un festival que se hace cada año en la media torta. Sí. Y, pues, gracias a la gestión que hemos venido haciendo, fuimos llamados por la organización para ser invitados. Entonces, estamos muy contentos por ese lado. Vienen otros festivales que estamos terminando de gestionar. Estamos trabajando en la preproducción de nuestro primer LP, el cual esperamos entrar a estudio, a grabarlo, no sé, por ahí, más o menos en enero, febrero, por ahí, del 2016. Y haciendo gestiones también en el exterior, a ver si podemos sacar el producto y mostrarlo afuera. Bueno, ya sabes, muchachos, conectados con estas agrupaciones de convocatoria distrital de la escena bogotana, que ya hacen parte de Rock al Parque y de la escena nacional, porque se han dado a conocer. Y muchísimas gracias. Para terminar, un saludo a toda la gente de Orbita Rock y que estén pendientes de su vuelta y de su música. Gracias a ustedes y un saludo a la gente de Orbita Rock. Esperamos que acompañen el festival todo el resto del fin de semana. Y recuerden, Dive and Mask por siempre. Death Metal. Dive and Mask. Dive and Mask. Gracias por ver el video.